¡Suscríbete al canal! 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 No me digan nada, que lo sé Así que esta semana estoy de suplente En la cocina de Mary Poppins Que ya sabéis que es la única Escuela infantil que tiene cocina propia Y ahí estoy cocinando para mis niños Ayer, hoy Mañana Y estoy encantada, son tan bonitos Ahora están todos malinos, tantos constipados Todos con los moquinos Pero bueno, el caso es no parar Me he venido corriendo a las cuatro y media Porque he dicho, me tengo que vestir de artista Que hoy es malte Pero vengo muy contenta y muy satisfecha De ver como se han comido los niños Y las niñas y todas las lentejitas tan ricas Que he hecho yo con su tortillita francesa Y luego una fruta de postre No, hoy era yogur Se la han comido todos, que rico Yo disfruto viéndolos, están muy bien Así que aquí estoy, y ahora vamos a empezar A cantar un poquito, ¿no? Buenas tardes a todos los amigos que están por ahí Compartid el vídeo, que quieren ver ahí un montón de ojos Ahí vengan los ojos, ahí mirándonos ¡Vamos a la alegría! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Y aunque el padre no miraba al muchacho, dejó el framo, valentía y corazón, un día en un tentadero se revistió el valor. Y su capote tolero, y mi gran rojo, la gente de Andalucía, y el padre que amaba por la ventanería. ¡Ole, ole, chiquillo mío, rasito desperdillo del sol de Andalucía! ¡Ole, arrímate a la fiera, que aquí estoy a tu hora, para defender tu vida! Que se coje el craterío, y que sepa el mundo entero, que está un rancoso apellillo, el hijo del gran rojo. ¡Ole, ole, ole, mi vida, rasito desperdillo del sol de Andalucía! ¡Ole, ole, 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 ole Era una tarde de oro y las actas de un maltero se quedó el pobre chaval. Ya tienes lo que querías, no vayas para llorar y ni con alta medida que fue toda la jornada en paz de llorar y el remordimiento la mortifica. Olé, olé, sí, niño mío, casi no lo he perdido, que está en Andalucía. Olé, alguien no tiene la tierra, que aquí estoy en tu hogar, hay gente de tu guía. Que sepa si él me ha venido y que sepa el mundo entero que está un gran mozo apellido. El hijo del diálogo, olé, 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 sí, niño mío, casi no lo he perdido, que está en Andalucía. Olé, 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 sí, niño mío, casi no lo he perdido, que sepa el mundo entero que está un gran mozo apellido. El hijo del diálogo, olé, 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 sí, niño mío, casi no lo he perdido, que está en Andalucía. Olé, 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 ahí quedó, ahí quedó, olé, 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 olé. Bueno, ¿y qué tal? Voy a poner la jafa, voy a poner la jafa, voy a ver quién ha venido. Ay, se está yendo gente, ¿por qué os vais? Es que no tenéis hecha la cena ni nada como yo. Santo Marugán, buenas tardes, muy buenas tardes, qué alegría verte por aquí, cuánto tiempo, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Olé, Barichu, un abrazo muy, muy fuerte, muchísimas gracias. Dani Buiza, ¿podrías cantar? Es que pasa esto muy rápido hoy, no lo estoy viendo. Antonio Corrales, buenas tardes. Paula Canal, muchísimas gracias, buenas tardes. Coplas Bajo Cero, Eleuterio, aquí estamos de maravilla. Yo hoy me he llevado un jersey a la guardería y casi he pasado calor, fíjate. María Isabel González, muy buenas tardes. Nani, ¿me puedes repetir, por favor, lo que me hayas puesto? Que es que ha pasado tan rápido que no me ha dado tiempo a leerlo. Joaquín García Borro, muy buenas tardes. Mari Capilla, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Olé, Feli Granado, desde Alcántara. Muy buenas tardes. Gloria Muñoz, desde Los Naval Morales. Seseña, desde Seseña. Ella es de Los Naval Morales, pero vive en Seseña. Y es que no veo lo que me estáis poniendo. Esto va toda leche. Hoy, 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 hoy. Gloria Muñoz, para ti, para Jesús y para tus nietos y para toda, toda tu familia tan extraordinaria. Te dedico una canción y le has quedado falta. Milagros Bautista, muy buenas tardes. Desde Palma de Mallorca, qué mujeronas, qué mujeronas. Qué grandes amigas que voy a conocer más pronto que tarde. Estoy empeñada en que vamos a hacer una canada al día, el directo número 100. Bien, que tenéis que venir, hacer un poder. Porque cuando se invita a un evento para pasarlo bien, hay que ir, lo digo siempre. Porque luego, cuando nos invitamos los que no nos gustan, tenemos que ir obligatoriamente. Pili de Serrarilla, mi amiga, ¿cómo estás, cariño mío? ¿Cómo estás? ¿Sigues trabajando? ¿Sigues en cabezuela? ¿Contarme cosas? Que es que he estado muy despistada, con tanto niño, con tanta cosa. Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí con vosotros. Isabel Talavera, muy buenas tardes. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Vamos a hacer una petición de... ¿Me has dicho esta semana? Por favor, hicieron una canción que hice hace 15 o 20 días o yo. ¿Qué coño sé? Sí he puesto en el directo el día 29 y estamos a 30. Vosotros creéis que yo sé en el día que vivo. Pero os digo una cosa, según veo el panorama y según veo la vida, cada día estoy más segura de que necesito esta locura mía para poder batallar con todo esto. Porque es que es todo tan triste, tan duro, que no quiero cambiar mi actitud. Y no quiero, no quiero, no quiero cambiar. Así que pues, perdonadme y voy a hacer esta petición que tengo y luego seguimos. Sí, sí, más canciones que la vida, los días y las cosas las hacemos nosotros. Así que vamos a intentar, al menos este ratito, cambiar un poco el tercio. Pensar en la música, pensar en las cosas buenas que tenemos. Que realmente sí que se hacen falta muy pocas. La gente que queremos, la que nos quiere. En eso sí que no hay más. Buenas tardes, señora presidenta. Llega usted un poquito tarde. Pero bueno, Pilar Martín, te quiero, te quiero con locura y lo sabes. Vámonos, complaciendo, una petición de mi gran amiga. ¡Vámonos, complaciendo, una petición de mi gran amiga. Dicen que no dormía, mamá se alegría en puro tomar. Fura que el mismo cielo se estremecía hoy siguiendo. Como sufriría, ya está en su muerte la fue llevando. ¡Vámonos, complaciendo, una petición de mi gran amiga. ¡Vámonos, complaciendo, una petición de mi gran amiga. Ay, 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 cantaba. Después un mamá moría Es una paloma triste que mañana le va a cantar A la casita sola con sus cuernillas deja de tocar Durante esa paloma no es otra cosa más que mi alma Llevo la piel a esperar a que regrese la despichará Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras también Cucurrucú, no llores Cucurrucucú, Cucurrucucú Paloma Yo no me llores Un poquito de México aquí ahora A ver González Rueda Muy buenas tardes Creo que se están repitiendo lo mismo Pero no estoy segura No lo sé Parece que sale lo mismo otro rato Venga que seguimos Ahí vamos En el café de levante Entre calma Entre calma y alegría Cantaba la calma mora Se va pusiendo emote Porque dicen que tenía los ojos como las manos Le habló primero un ratante y olé Y luego fue de un arte Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres se andaba volando Hasta que una noche con rayos de espera Al asparta mora a mi lleno llorando Y aquí era la asparta mora Que con las horas llora que llora Por los rincones Ella que siempre la guía Y presumía de que maría los colones Del que reverizó la prueba Y un cariño conoció Que la andrá El que la lleva Por dejarle en el dolor Los lamentos del tampón La vigilan de las horas Porque se ha despastillado Esa manera que regreció Que jugó a la parte mora Cuando se daban las noches Una copla que moría Que violaba la fuerza mora Más nadie era ver las flores Ni trigo y sabía De aquella pena traidora Y en una noche levanta y olé Fue a buscar a la mujer Cuando la jugó el alta y olé Se dijeron no sé qué De aquello que hablar Ninguno ha sabido Más la asparta mora Lo dijo llorando En una coplilla que pronto ha corrido Y que ya la gente Y que ya la gente no va pura y cantó Y aquí era la carta mora Que amanecer De aquello que llora Por los rincones Ella que siempre veía Y que subía De aquello que parmilla Dos colones Llevo al niño De casado Me vivía En un nuevo vestido Que los días Me había besado Y la tarde para mí Que publica Mi pecado Y el pecado Y el pecado Que la hora Y que el pecado Me ha dado A saber No es la hora De los tíos Tengo la carta mora Ahí está Un clásico De toda la vida Toda una vida Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo vais por ahí? Ay madre, ya me estoy despeinando Como bien que me he peinado yo Hoy aquí en el equipo Con todo esto Míralo, míralo María Jesús Alcedo Muy buenas tardes Álex Cuando te vienes por aquí Desde Esradilla Álex, pepor Qué gran artista Mercedes Álvarez Desde París Come talibú Come talibú Un abrazo muy grande Luis Sahara Desde Murcia Un abrazo Perdonadme Un abrazo Siempre me dice Francisco Luis Sahara es la mejor fan que tienes Es la que más le gusta Mila Fernández Menos mal ¿Qué pareces? ¿Dónde estás? ¿Qué tal estás? ¿Mujer? ¿Cómo va la cosa? ¿Espero el día 11 en la barraca? ¿O no sabemos? Muy buenas tardes Muchísimas gracias Pilar Muchísimas gracias Mercedes Álvarez Tienes que seguir adelante Y lo sabes No tenemos otra opción Nada más que mientras estemos aquí Seguir adelante 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 Y tomar unos días Y la vida según venga Si le ponemos buena cara mejor Porque se va a enfadar Emilia Torres Cusa ¿Cuándo? ¿Cuándo? Emilia Torres Cusa Y Prado Van a estar aquí en mi salón A tomarnos un café Y hablar de lo que se tercie ¿Cuánto os echo de menos? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Os añoro? Tenéis que unir un martes aquí En mi salón? Emilia un abrazo muy grande Qué gran mujer Qué gran actriz Qué gran cantante Qué gran persona Un beso pesado de Talavera de la Reina Claro que sí Pues hay una canción que no sé si voy a poder cantar Porque es de verdad que todavía estoy muy fastidiana No se me acaba de quitar Me pica, me pica, me pica así, así Tampoco me cuido nada y no he dejado de hablar Y luego no he parado tampoco Así que... No, no voy a hablar más No voy a hablar más, no Perdón Me ha olvidado la agua Viene por ella, eh Así, como un beso me llamó Un abismón que la 30 Así, te expires en tu perfume Cuál ventra unida en tibidez Vivo loca por ti En plena juventud Haciendo mi ilusión mayor Sin que no nada me entreses tú, yo mi alma te enteraré Así me senté aquí, unida con la hierba Y así en cada llanto mío, conmigo vivirá ilusión Venturosa y feliz el mundo reirá y en tanto perfecto yo A ti me liré y a ti como sabrá, me lirá Y así en cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo Así me senté aquí, unida con la hierba Y así en cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo En cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo En cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo Y así en cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo Y así en cada llanto mío, conmigo vivirá el mundo reirá y en tanto perfecto yo Tanta que, ahí, 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 el tonito y el psicobo, el tonito, sí, sí, bueno Pilar Bartos Iglesias, muy buenas tardes, yo os sigo saludando a los que veo Luego ya sabéis que os pongo algo Uy, ya están todos los pelos, ya están todos los... ¡Que no te toquen los pelos! ¡Que no te toquen los pelos! ¡Olé! ¿A quién tengo que dedicar una canción, Pilar? Egoña García, buenas tardes, hay más, después ha entrado una que peor he cantado Es que no me habéis subido del tono y he desacinado ahí, muy mal Bueno, Pilar Rubio Prieto dedica una canción a toda su familia A toda su familia, a Rosy, a Valentín, a José, a todos sus hermanos Y a toda su familia de Talavera, la reina, con todo su cariño Con todo su cariño, pues claro que sí, que lo solo dedicamos Oye, ¿y qué tal si hacemos ahora, por ejemplo... Vamos a hacer un poquito de rumba, ¿no? ¿O qué? ¿O qué hacemos? Vamos alternando hoy, ¿no? Un poquito de... Decidme canciones, venga, que tampoco soy yo aquí... Claro, vamos a hacer un poquito más ¡Vamos! ¡Vamos! Que le toman un tresco a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la rea y al mar Y que vistan en la luz a las mochitas, por la muerte de un torero, caballero y antaluz ¡Vamos! De luz, de luz, de luz blanca y la muestra, caballero y antaluz ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Olé! Mi cuerpo se guía lo mismo que una moneda Como reliquia y tesoro Te llamo en el alma mía Acuérdate de la tierra y oro ¡Mira, mira! ¡Olé! ¡Mira, mira! Que le pongan los mojeros a la mirada A la corra de la vela y a la lámpara de granada Y también a la bandera, roja y roja Un silencio en los clarines de las que están afianadas Que llevo en los mongoleros En los picachos altos van a cien La corromesa Que llevo en la patria entero Las ajas y los chismanos, las nueces Y las princesas Capote de la vela y oro A la regla de la vela y roja Que le abría ante el toro igual que una mariposa Capote de la hernia Es una nueva hernia Es una nueva hernia Que a tu cuerpo se temía Es lo mismo a pura botera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana y oro ¡Olé! Ahí quedó ¡Olé! El capote de grana y de oro Y de toda la pesca morena Y estoy diciendo ¿Y qué llevo aquí? No lo vais a creer Hay que me parto y que me troncho Digo Pues cómo me pesaba a mí la toquilla esta blanca Y ahora resulta que es que Ya lo estoy entendiendo La tenía metida ahí en la habitación Y resulta que he estado poniendo una cortina Y esto como lleva flecos y todo eso Porque digo Pues cómo pesa la... La cacharra esta Mira Un gancho de la cortina Que se me había enganchado aquí a la... Vamos, capaz de haberme matado Mira El gancho de la cortina Ahí puesto en la... En la mantilla blanca ¿No crees que no? Desde Albacete me dice Jennifer Polo que me quiere mucho Y que me echa de menos Seguramente que muchísimo menos Lo que te estoy echando yo a ti Y a todos Y a todos Te quiero dejar de mi alma Y ya sabes que Vamos a juntarnos de nuevo muy prontito Muy prontito Bueno Pablo Javier, buenas tardes ¿Cómo estás? Os voy a decir una cosa Ya lo había comentado Pero lo vuelvo a comentar hoy Pablo Javier, Tejada, Valencia Mercedes Barrado, García Ya está bien, compañera Ya no sé ni cómo eres Ni me acuerdo ni nada Ni nada No sé cómo eres ni nada Ya Esta muchacha no la veo Madre mía, la Merce, por dios Ande andas, ande andas El jueves voy a bajar a Plasencia Pero voy a... Ida y vuelta, ida y vuelta Ida y vuelta Me tenía que hacer un bono en los trenes Estoy todo el día a montar los trenes Para allá y para acá Bueno, contenido Al final El jueves, día 2 Creo, ¿no? El jueves A ver que lo miro Día 2 de septiembre A las 2 de la tarde En el excelentísimo En el excelentísimo ayuntamiento de Plasencia Estaremos con un ángel Estaremos con un ángel Día 2 Este jueves pasado mañana Os había pasado mañana Porque nos has enseñado Porque nos has enseñado A veces queriendo Y otras sin darte cuenta Muchas cosas en la vida Muchas de las que teníamos que hacer Y hemos hecho Y otras de las que no teníamos que hacer Porque, evidentemente, nadie es perfecto Pero a la hora de trabajar De... De tener un ingenio extraordinario De tener un amor Y un corazón tremendo Eres único Y yo por eso estoy muy orgullosa De que Plasencia tenga una calle Desde el jueves Con tu nombre Muchísimas gracias Gracias a toda la Corporación Municipal Bueno, pues nada A todos los cumpleaños Que han hecho años esta semana También muchísimas felicidades Que me tenéis loca Pero es que yo no leo nada Si no me da tiempo Si es que no me da tiempo a nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Más que te pego Venga, corre, que te corre Y así todo el día Para allá y para acá ¿Cómo andamos con las fechas y las horas, Marisol? Ya lo he visto Me hace mucha gracia Porque ha visto el anuncio del directo Lo ha visto un montón de gente Y tan solamente Se ha dado cuenta Marisol Y me ha dicho Lauden Cobos Mi querida tía Mi queridísima tía Lauden Hermana de mi papá Que nos está viendo desde Estepona Te quiero muchísimo Eres una artista tremenda Los hermanos de mi papá Son todos, como decía mi abuelo Moreno Que tienen raza, ¿no? Son de otra... Su reino no es de este mundo Ellos son como de otra... De otra galaxia Lauden Un abrazo muy fuerte Y me alegro mucho De todo lo que me cuentas Y... Y de todo, 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 todo Lo que... Lo que estás viviendo Porque tú te lo mereces Diego Gómez Diego Gómez Desde... Es una cosa de lares Pero estás encetante, ¿no? Un poquito de rumba ¿Lo que hacemos ahora? ¿Eh? Hoy estamos haciendo un poco de variedad Variedad Pero cómo se ve que estoy en mi salón Oye, qué gusto Ja, ja, ja Hora... No te cuento Tómame... Tómame... O déjame... Pero no me pidas que te crea más Cuando llegues tarde a casa No tienes tu vida y tu vida Pues tu ropa fue la leña de otro hogar Oh, por qué Oh, déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que mi vida Y tu resposa me ocupa vida Tú me abrías porque callo Y miro al cielo Porque no me ves Y ahora Y te sientes cada día más pequeño Y estiras mi mirada en tu vida Tómame O déjame Y te espío Y te quito libertad Pero si dejas el lío Y me vas a abandonar Amor de suerte Amor de suerte que me pierde la verdad Me frías Me frías porque callo Y miro al cielo Porque no me ves Quiero Y te sientes cada día más pequeño Y estiras mi mirada en tu vida Tómame 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 O déjame Y si vuelvo Entré contigo La verdad Trae herida la mirada Entré contigo Y si es mejor que yo Y si es mejor que yo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pilar quiere una canción Que hable de la familia Me dice Milagros Ovejero Desde Plasencia Muy buenas tardes Un abrazo muy muy fuerte Dice que quiere una canción Que hable de la familia Bueno Las canciones siempre hablan Del amor De la familia Siempre hablan un poco Yo creo que de todo Yo que sé De todo lo bonito Entonces ¿Queréis que hagamos una rumbina? ¿Queréis que hagamos una rumbina? A ver Estoy esperando a ver Qué es lo que me decís Que sí o que no Muchas gracias ¿Queréis que hagamos una rumbina? Venga Vámonos un poquito de rumba Con alegría ¡Ole! Ahí está A ver las palmas A ver las palmas A ver las palmas ¡Venga! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, 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 sa! Si yo tuviera una palación Contigo me casaría Si yo tuviera una palación Contigo me casaría Contigo me casaría Contigo me casaría Ven a ver el amor de mía A esa palma y a la venta Con esos ojos contienen Nunca me dejaría Con esos ojos contienen Nunca me dejaría Venga, venga, venga Ven a ver el amor de mía ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todo el rato, no, no hombre, Jesús, no te vayas, que vamos a hacer una canción y yo voy a intentar hacer una cosa a ver si me sale, y si no me sale pues no pasa nada porque vuelvo, todo el mundo de pie, por favor, preparaditos ahí, desaparezco y aparezco otra vez, no os preocupéis, que no me voy ir bailando mientras, venga ir bailando mientras, todo sabe, sabe 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 bésame que yo quiero sentir tus novios 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 bésame 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 ¡Vamos! 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 Dame un beso tuyo, que te te haga el alma, acérdeme, no tengas miedo, solamente yo te digo, que yo siempre quiero. Muchísimas gracias a todos por el cariño, un marzo de paz nos despedimos solamente, pero con mucha alegría, y con mucha marcha, nos vamos a ver muy pronto, y hasta tanto, porque espero que el próximo martes, de feliz salón, y que gracias, gracias. Gracias por el cariño, buenas tardes, muchísimas gracias, gracias a todos.